Al fin que ya lo ves Suéltame Vas a ser mío Pero cuando tú me lo pidas, ¿me oíste? Nunca me oyes, nunca Lo mismo lo hiciste De que nunca te casarías conmigo Y mírate Porque me chantajeaste Y no me vas a volver a comprar Yo no soy una mujer como las que acostumbras, Gabriel Ni yo un hombre Al que puedas insultar como un cualquiera Y mucho menos delante de tu familia, ¿me oyes? Pues con mi familia no tenemos que fingir Dios sabe perfectamente que estoy muerta Desde que me casé contigo Estoy harto que me hagas así, maldita sea Soy tu marido ¡Sí! ¡Grita! Grita más fuerte que todos te oigan ¡Ándale! ¡Toma! ¡Toma! Esto es tuyo Y no te estoy poniendo preso Así que no sé si vales mucho o vales poco Y tú eres la dueña de la casa, ¿verdad? Y como señora de la casa Tienes que atender a tu familia Ve a atenderla ¿Eh? ¡Vamos! ¡Ve! ¡Córrele! ¡Vamos! ¡A atender a tu familia! Esta era mi oficina Y luego la utilizó Cassandra Ahora ya casi no se usa ¿Y qué venimos a hacer aquí? Nada Solo quería que la conocieras ¿Y qué tiene de interesante? Aquí podemos estar solos Sin que tu papá ni nadie nos encuentre ¿Solos? ¿Para qué? Para demostrarte cuánto te quiero Para que tú también me lo demuestres Quiero casarme contigo ¿De verdad? No me gusta vernos escondidas Quisiera Abrazarte Quisiera besarte En cualquier lugar Quiero que seas mi esposa Mi mujer Pero júrame que no me estás engañando Que no soy un juego para ti Dime que de verdad Piensas casarte conmigo ¡Dímelo! Quiero casarme contigo De verdad ¿Por qué lloras? ¿No te gustó? Es que tú no entiendes Yo te amo Y yo también a ti Júrame que vas a casarte conmigo Que después de esto No me vas a mandar a volar Te lo juro Yo te amo Quiero casarme contigo Vamos a seguir viéndonos Claro que sí Te amo tanto, Álvaro Tanto Casandra y tu hermana Ya me están esperando en la camioneta Papá, perdóname Por haberte hecho pasar un mal rato Este matrimonio no está funcionando Y lamento reconocer Que no estás poniendo nada de tu parte, mi hija Pues es que ya hago bastante Con aguantarlo, ¿no? Haz un esfuerzo Para que esta relación con tu marido cambie ¿Por qué no tratas de ser un poco más... ¿Un poco más dócil, papá? No, mi hija Más atenta Imposible Gabriel no merece ninguna atención No quiero verte sufrir, mi hija Ni quiero que hagas sufrir a los demás No es tu culpa, papá Yo fui quien decidió vivir este infierno ¿Pero por qué tiene que ser un infierno? Gabriel te ama Reconozco que hizo muy mal al chantajearte Para que aceptaras casarte con él Pero tu desprecio no le dejó otra salida, mi hija Yo no lo amo, papá ¿Estás segura? Renuncia a esta pelea, mi hija Te lo suplico Hola, Francisco ¿Cómo estás? Hola, niña ¡Qué sorpresa! Ay, no 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 te levantes Siéntate, por favor No, me faltaba más Por favor, siéntate Gracias ¿Estás solo? Pues sí Me cansé de la comida del hotel Y quise salir a cenar algo Para distraerme un poquito ¿Y qué haces en México? Ando buscando un departamento Ay, mira, vengo con unas amigas Pero les voy a decir que no puedo cenar con ellas ¿Te parece? ¿Ah, sí? Tenemos Claro, claro Mucho de qué hablar Bien Con permiso Propio Gracias, Julia Gracias por la comida Gracias por el esfuerzo Es que ¿Sabes qué, Gabriel? Quiero que dejemos de discutir Y de pelearnos todo el tiempo Yo creo que Deberíamos de tratar de Tu esposa sí Tu mujer no No me vuelvas a tocar Gabriel me pidió que Le diera la oportunidad De reconquistar a Julia Y la verdad Pues yo quise pensar que Su amor por ella Era tan grande Que Julia terminaría Cediando con él Y aceptando ser su mujer Pues su amor No ha servido de nada Julia lo sigue despreciando Caray Y yo la dejé sola Pensando que era lo mejor Renuncié a verla Y a pisar la misma tierra Que nos vio nacer, ¿sabes? Ese matrimonio Va de mal en peor Se gritan Se insultan Y cuando hablamos por teléfono La escuchó Cada vez más triste Más apagada Como... Como si estuviera enferma Muriéndose Es infeliz, Francisco Es tremendamente infeliz No me digas eso, Lilia No lo soporto Ojalá hubieras Evitado la boda Fue Julia la que no quiso Que la evitara Yo quería No te des por vencido Lucha, Francisco Todavía puedes luchar por ella Si de verdad la amas Regresa Y sácala del infierno En el que está viviendo Yo lo que te estoy proponiendo Es paz Tranquilidad Pero no que te metas en mi cama Tú necesitas una mujer, ¿no? Pues ándale Búscala en otra parte ¿Quieres una esposa Como la que te estoy diciendo? Pues aquí me tienes La única mujer Que necesito es a ti Pero no te pudiste esperar Para revolcarte Como un cerdo con Eva, ¿verdad? ¡Pudiste! Pues ya bajé hasta el maldito infierno Bajé hasta el maldito infierno Maldita sea que ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer Para salir de él, eh? ¿Qué tengo que hacer? Todo el tiempo pasó de todo eso Ni siquiera sé Ni siquiera sé Guaracueta ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque espero por ti Estoy esperando por ti Por ti como mujer, ¿me entiendes? Pues ¿sabes qué, Gabriel? Yo no te necesito como hombre Tus labios, tu aliento, tu cuerpo Todo lo tuyo me repugna Antes de ser tuya No voy a partir en dos Para que mi corazón no sienta Lo que estás sintiendo ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Por el amor de Dios Vámonos de aquí Vámonos esta misma noche, mi niña Vámonos No, Clara Una esposa comprada no se va Una esposa comprada la echan La hecha Buenos días Buenos días, don Gabriel Mire, le presento a mi prima Recién acaba de llegar a San Gaspar Y no tiene trabajo Yo quisiera saber si usted es tan amable De permitir que trabaje aquí en la casa Ayudándonos a doña Clara y a mí ¿Cómo te llamas? Capullo Por mí no hay ningún inconveniente ¿Cree que debería preguntarle también a su esposa? No, no, no es necesario ¿Dónde está ella? Creo que en su recámara Bien Bueno, voy a cambiarme Bienvenida, Capullo Con permiso Muchas gracias, patrón Perdón la indiscreción, pero Creo que no le cae muy bien a su esposa No, ella es muy seria, no te preocupes Me contaron que no se llevan muy bien, ¿verdad? Perdón, a lo mejor me estoy metiendo en lo que no me importa Sí, exactamente Tenemos diferencias, pero las estamos arreglando Mi prima me dijo que se pelean mucho Y que se gritan Tu prima debería ser un poco menos comunicativa, Capullo Ay, no, no se enoje con ella Me lo dijo para que no me asustara Es usted tan guapo Tan amable No se merece que lo traten mal Con permiso Julia, mi amor Dejaste la puerta abierta Te amo tanto Te necesito tanto No seong ¡Gracias! ¡Gracias!